Música Buenos días chicos Hoy vamos a preparar un plato de espaguetis Para 4 personas Lo primero hay que alabarse las manos De los ingredientes Carne picada Queso Queso rallado, cebolla Ajos, laurel Espaguetis Orégano, tomillo Tomate frito y vino Y ahora Me dejáis cortar Cortando la cebolla y en un momento nos vemos Ya tenemos la cebolla cortada Y ahora Como tenemos el aceite caliente Vamos a pochar la cebolla Y le ponemos sal Porque Para cortar mejor la cebolla Y ahora que tengo La cebolla cortada O me quedaría la carne Y los ajos chascados La cebolla cortada La cebolla cortada Tomajar cortada El aceite El aceite El aceite Y El aceite Y ahora tenemos aquí la carne, ahora le ponemos el babel, el tomillo y el oligado y el vino y lo dejamos revivir. Ya hemos revivido un poco de todo. Y después el tomate frito, mientras tanto estamos haciendo los espaguetis. Ya tengo los espaguetis hervidos y escurridos, ahora le pongo el queso y lo mezclo a la salsa. Ahora lo sirvo y os lo enseño. Ya tengo los espaguetis preparados, ahora le voy a comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!